Buenos días, buenos días mis bellas, mis bellos, espero que todo se encuentre muy bien. Bueno, acá estoy yo tratándome de arreglar el cabello, ya que salí como loca porque la hora ya me estaba ganando. Entonces ahí estoy tratando de arreglarla, a disimular un poco. Bueno amigos, hoy día es un día muy bonito, muy soleado, así que nos vamos a trabajar. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola mis bellas, un besito grande, bueno acabo de llegar ya a la casa, he comprado unas cosas para cocinar, voy a mostrarles. Bueno, he traído este, ¿cómo se llaman? vainitas, para hacer un revuelto de vainitas, voy a cocinar ahora con su hígado. Hígado es, hígado de res, porque para Leila necesita mucho de estas cosas. Con su hígado, si Asli no quiere este, entonces le frío un huevo. Y también traje, mira queso, queso fresco, que me costó 5 soles, 5 soles este, este también, el hígado me costó también como 6 soles. Entonces, esto me costó 3 soles, medio, medio kilo de vainitas. Así son, les voy a mostrar ya. Ay, no puedo desatar la bolsa. Son las famosas vainitas, no sé cómo le llamarán en su país, pero esas le decimos vainitas. Esto lo pico en cuadraditos, tenemos ahí un video de cómo hacer un revuelto de vainitas, es que ahí lo pueden ver, ¿ok? Bueno, también traje ajo, para aderezar, limoncito, que siempre en mi casa no puede faltar el limón, me encanta el limón. Antes compraba harto, como por lo menos, este, unos 30, 40 limones, que los tenía siempre. Pero por el momento está muy caro el limón, entonces solo está faltando. Todo esto también me costó un soles, o sea, no es mucho tampoco. Yo compro unos grandotes, unos grandes que son full cup, pero a Ashley le gustan más estos pequeños, que tienen más vitaminas y todo. Y también me traje este, una lechuga, para hacer una ensaladita, que estoy un poquito mal, entonces necesito comer bastante ensalada. Así que vamos a cocinar, rapidito, porque ya la hora nos va a ganar. Vamos. Bueno, empecemos afilando la tijera, para poderlo cortar las vainitas, más rápido. Entonces acá lo vamos a afilar, para que esté bien filo, para cortarlo. Bueno, ya después de haberlo afilado, vamos a ver si está listo, para poder cortarlo. Aprobamos, ahí está, excelente. Ese es el punto que yo quiero. Así que vamos a cortar las vainitas. Gracias. 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 ¿Qué, Kikos, para qué voy a utilizar? Y mira, me está sacando de mi apoyo. Ja. Ja. Entonces, vamos, aprovecharemos y lo cocinaremos ahí fue. Vamos, nos salieron las papitas bien doraditas. Mmm. Ahorita amigos, la vainita Acá no tengo Este, si varitas Este más rojito, no tengo Por eso que salió así un poquito blanco Y ya está Ahí nuestro vainita Aquí está nuestro higadito frito Con esto lo vamos a acompañar Así que vamos Bueno, así me salió Le acompañamos Con su higadito Y salió delicioso Si es que, con provecho Vamos a almorzar Bueno, acá está Nuestra comidita Y lo estamos acompañando Con una ensaladita de lechuga Quesito, cenarie y un poco de palta Y acá nuestra limonadita de limón Limón Sin nada de azúcar Ahí tenemos un limón Ok Bueno, buen provecho ¿Qué tal está? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya va a empezar La noche seria No está en tapiz Estamos acá en la avenida Sí, estamos No está en tapiz Oh, oh ¿Qué caro? ¿Qué caro? No está No está Sé, no me acuerdo Hola, así estamos amigos, así fue nuestro día de hoy, todos los días es así, agitado, correteadora para la casa y después al trabajo nuevamente, iba a sacar unos documentos de una agencia y ahora me estoy yendo a lo que es a unos clientes, así es amigos, he procurado caminar un poco para también hacer un poco de ejercicio, ahorita son prácticamente las cuatro y media que voy a empezar a nocheser, y hasta un poquito, un plato, no sé, ya sé, ya está metiendo el sol, pero ya se sentían a calor, será por lo que esté con una casaca gruesa, imagino que es por eso, y bueno, así estamos, el día de hoy, hasta la cocina me falló, hemos estado felices ahí, este, cocinando, ahorita estaba lavando ahí los servicios y de pronto, se acaba el gas, ay Dios, entonces ya, dije ya Mara, el gas, el gas va a demorar por unos unos 15 minutos, ay no, les voy a quitar tiempo, y bueno, esa olla que ustedes les vieron, esa sartén, esa estaba excelente para la, este, para rey las papas, excelente para todo, entonces lo he, en realidad eso lo iba a vender, pero no, este, no pre, no prevení, este, ya pues se me acabó el gas, yo dije, ay, pues lo saco, entonces, pero no sé, me enamoro ese salto eléctrico, genial, más rápido que el gas, y no se te quemas, no se te dora, las papitas se te hacen muy crocantes, buenísimo, me ha encantado, y bueno, me saco de ahí, apuros, ¿no? entonces, este, lo bueno es que, que ya tuve esa, esa ayuda, ¿no? ya, pues genial, estos 10 sales, ¿ah? o nos partimos, creo que es pa' ti, pa' mí, ¿ah? ya, 5 a 5, y, a quien se le ha caído, ¿eh? está muy pocos y de la expresión, pero ya pues, suerte suerte puede caer, en tu nariz si no has visto, ya casi, Estaba caminando Y ahí vi unos Diez soles Estaba ahí feliz también Y ahí vi unos Diez soles Ahí tira Y ahí vi una señal prende Y dije, mira, estuvo Ya pues mitad, mitad Así pues Así amigos, así estamos Entonces Gracias a Dios El día de hoy nos ha tocado un día Tranquilo Este Para mí es tranquilo Porque todos los días estoy en correteadora Pero para mí es tranquilo Entonces tengo que Procurar hacer una cosa, otra cosa Y ya Les estaba comentando pues que Estoy vendiendo Eipo Productos de Eipo Y acá tengo mi cartera Eipo Genial, o sea Me encanta porque Los productos son económicos No son muy caros Y las puedo vender Y las puedo vender Algunas amigas Que hasta ahí Ay, mira, tengo esto Ay, muestra O me dicen Ay, tú la pila vial Me encanta Ya Pruébala Acá tengo Pruébala Mira Sí, ya cuánto Ya 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 hice una venta Así es que Mira Por ese lado Genial ¿No? Y aparte eso que Eso en cualquier momento No sé Está Caer en los platos Está calificadita Y ya pues Nos da Margen de ganancia Aparte de eso Que ganas premios También por la venta Que realizas Genial Me encanta Ahí estamos Yo y unas amigas Ahí Ay Nos pasamos Ahí Vendiendo Todo es vender De nosotros O sea Como buenas vendedoras Mi esposa Me dice ¿Cuándo me venderán? Por favor Está en venta Así es Amigos Le mando un peso grande Se cuidan Bueno Voy a seguir Trabajando Y Bueno Les cuento Nos vemos mañana O en el siguiente video Ok amigos Un beso grande Bye bye